En el stand de Shure del Expocine Video Televisión Estudiar Pantalla, el ingeniero Gustavo García nos muestra el micrófono invisible de Shure. Es un micrófono lámpara, un micrófono plafón con lóbulos de captación. Por supuesto hay productores que ya le encontraron aplicaciones para televisión, para video también. Requiere un receptor Shure. También para cine puede ser muy útil. El Microflex Advance, como te darás cuenta, atrás de mí no existe ningún micrófono. El micrófono está aquí arriba, que es un micrófono con una forma de una galleta de plafón. Lo más novedoso es que esto no es un micrófono enorme, sino que está compuesto por más de 100 micrófonos omnidireccionales. Nos da la función de que ahora tenemos un micrófono conformado por lóbulos de captación. Como si tú tuvieras una lámpara apuntando hacia un sitio donde tú quieres captar sonido, así se comporta este micrófono. Como una lámpara donde tú lo apuntas y vas a captar sonido. En la pantalla podrán observar este efecto. Tenemos estos lóbulos de captación, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tenemos un lóbulo captando justo debajo de mí. Si yo me muevo de ese lugar, voy a perder totalmente la señal. En este ambiente del cine, la radio y la televisión, la gente ha venido y le ha encontrado aplicaciones. Híjole, me va a servir para mi estudio captar una mesa de entrevistados, entrevistadores, sin necesidad de que ellos tengan un micrófono puesto. Esa es la solución, el micrófono invisible que está proponiendo Shure para la expo. Por arriba tiene un cableado de red, el cual por ahí vamos a transmitir hasta ocho canales de audio a través de un solo cable de red a tu mezcladora que reciba Dante. En este caso estamos ocupando la mezcladora automática SCM820 de Shure. Recibe Dante, puede mezclar los ocho canales y decidir cuál está recibiendo más señal de audio y abrir ese canal de audio. Sin embargo, tú puedes ocuparlo con otros dispositivos que sean Dante, directo a tu computadora para una grabación, directo a una consola analógica, utilizando este equipo que es el ANI 8. Y este ANI 8 te hace una conversión del mundo digital al mundo analógico para que tú lo ocupes con la consola análoga o digital que tú desees. Mira, ahorita lo hemos visto enfocado a producciones donde tengas a lo mejor una mesa como de deportes. En Fox Sports vemos una mesa donde están varios locutores hablando, puede ser esa la ocasión, una mesa donde estemos con un entrevistador y un entrevistado, una mesa chiquita como la que tenemos de este lado, en esas ocasiones se puede utilizar. Otros ingenieros han venido y me dicen, no, para mí es ideal para captar ambientes. Lo cuelgo y capto ambientes solo de una posición. Uno hasta dijo, no, yo lo voy a ocupar en mis conciertos porque en los conciertos voy a captar el audio ambiente de ciertas zonas. Él me dice, a veces los aplausos están del lado izquierdo y no del lado derecho donde tú pusiste el micro. El software como tal te permite configurarlo hasta 15 metros de distancia. Yo puedo aquí mover el micrófono y mover los lóbulos hasta 15 metros hacia un lado, hacia el otro, izquierda, derecha. Y algo también interesante es que lo puedes configurar en altura. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? El entrevistado de este lado va a estar a un metro cincuenta. Ah, pues lo puedes configurar. Pero si vas a tener taburetes, los configuras a un metro veinte. También puedes configurar la altura a la cual va a estar captando. El diseñamiento del software. Como tal, toda esta configuración que ven en pantalla vive dentro del equipo. Ok, entonces tú solo necesitas una laptop como si navegaras a una página web. Dices, ah, pues quiero entrar a la dirección ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, la dirección IP de este equipo. Y pum, te lanza su configuración. ¿Sí? No necesitas instalar nada, no necesitas nada. Incluso si tú lo tienes integrado a una red con Wi-Fi, tú puedes entrar con tu tablet, tu iPad, tu tablet Android, tu teléfono. Y puedes entrar a esta configuración. En la configuración, tú vas a poder mover los lóbulos de captación. Puedes mover el lóbulo para acá. Si vas a captar lejos, si vas a captar más cerquita, lo acercas al micrófono. Los puedes alejar como tú quieras. Configuras la altura. Incluso también configuras el ancho del lóbulo de captación. Puedes hacerlo muy estrecho. Puedes hacerlo muy grande. Y trae una función de autoposición. Pones a la persona que está de aquel lado. Le dices autoposición. La persona de aquel lado empieza a aplaudir y hablar. Y el software de forma automática posiciona el lóbulo de captación. Este sistema te permite hasta ocho lóbulos de captación. Como si tuvieras ocho shotguns. Haz de cuenta. Ocho shotguns integrados en un solo equipo. Pero lo interesante es que Shure nos dice que tiene aún más efecto de rechazo que un shotgun. Rechaza más ambiente. Está alrededor de los cuatro mil dólares. Ese sería el precio aproximado. Y va a estar disponible a partir de agosto. Y bueno, algo que también, algo extra. Que ya tiene una mezcladora automática integrada. Entonces yo ya podría mandar un solo canal de mezcla automática hacia mi grabadora Dante. Entonces eso ya viene incorporado. Entonces si te das cuenta es un equipo bien robusto. No solo es un micro. Tiene un proceso digital. Que ya mezcla todo el sonido que está captando. Y ese es el MXA910. El primer producto de la línea Microflex Advance de Shure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!